Corte 44 ¿Cómo le va? Le invitamos a nuestra información. Tlajomulco de Zúñiga fue el noveno municipio con mayor cantidad de tomas clandestinas del país entre 2010 y 2019. Esto según datos de Petróleos Mexicanos, mismos que señalan que en este municipio se registraron 1,083 puntos de ordeña de combustibles. Además, las estadísticas de Pemex revelan que los operativos implementados en enero del año pasado lograron una reducción considerable en este tipo de tomas, pues mientras en 2018 hubo más de 1,500 puntos detectados, en 2019 hubo solamente 202. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, presentó un amparo para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda libere sus cuentas bancarias para poder pagar un abogado. Cabe recordar que García Luna permanece bajo custodia en el Centro Metropolitano de Detención en Nueva York, donde enfrenta acusaciones de colusión con el cártel de Sinaloa. Muchas gracias. Continúe con nuestra programación habitual.